La policía metropolitana confirmó este domingo que un hombre fue abatido a tiros por oficiales después de apuñalar a varias personas en el sur de Londres. El asaltante había sido liberado recientemente de prisión después de cumplir una condena por delitos terroristas. La BBC informó que el presunto atacante estaba bajo vigilancia policial activa en el momento del incidente y que la policía cree que está relacionado con el islamismo. La última confirmación se produjo horas después de que la policía matara al hombre en un incidente relacionado con el terrorismo en el que al menos tres personas resultaron heridas, una de ellas en peligro de muerte. Reino Unido ha estado familiarizado con este tipo de ataques en los últimos años. En noviembre, dos personas fueron asesinadas, apuñaladas, cuando un terrorista convicto lanzó un frenético ataque con cuchillo en el centro de Londres.